Vamos a practicar la meditación de pie, la fusión de los tres centros, por favor nos ponemos de pie. Pies juntos, pies juntos, cuerpo centrado y erguido. El brazo cae naturalmente, retrae el mentón, elevamos y suspendemos para el hui, mira directamente al frente, mira a través de todo, mira hasta el vasto universo vacío. No pestañes, no muevas los ojos. Relaja todo el cuerpo. Relaja. Relaja. Usa tu mente para conectar con el vasto vacío desde el centro de la cabeza. Relaja. Relaja. Despacio y uniformemente retrae la vista. Hacia el centro de la cabeza. Cierra los ojos con una sonrisa en la cara. Cierra. Cierra suavemente labios y dientes. Relaja. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. La cabeza se relaja. Relaja. El cuello se relaja. 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 Relaja los hombros. Codos y muñecas. Las manos cuelgan naturalmente. Las manos cuelgan naturalmente. Relaja el pecho y la espalda alta. Relaja el abdomen y la espalda baja. Relaja. 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 Relaja las piernas, caderas, muslos, rodillas, piernas, pantarrillas, piernas, pantarrillas, tobillos, pies. Relaja. 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 Relaja todo el cuerpo. Relaja. 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 Siente el campo de Chi. Siente nuestro campo de Chi. Chi build around your body. El campo de Chi en torno al cuerpo. Fúndete con el campo de Chi. Nuestros campos de Chi se funden juntos. Corazón a corazón. Mente a mente. Nuestra información está conectada. Nos fundimos en el campo de Chi. Nos fundimos en el campo de Chi de todos los practicantes alrededor del mundo. Somos uno. Somos uno. Nos fundimos con el universo. Rotate the universe Chi on the clock wires. El Chi universal rotando en sentido antihorario. Get the Chi from the worst void coming to the Chi field. Reunimos el Chi del vacío inmenso en el campo de Chi. Rotando. Iluminando profundamente el interior. Reunimos el Chi. Reunimos Chi en el interior. El Chi en el cuerpo es abundante. Nosotros somos en el Chi. Estamos en el Chi. El Chi está en nosotros. Nuestros Chi se funden juntos formando una completud Hunyuan. Relaja. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Para hacer elevar y verter el Chi. Elevamos una bola de Chi por encima de la cabeza. El Chi es abundante en la bola de Chi. nos fundimos en el universo vertemos el chi bajando codos la mente va a través de todo el cuerpo a través de la cabeza a través del cuello a través del interior del pecho del abdomen del interior del abdomen relaja siente el campo de chi elevamos la bola de chi por encima de la cabeza vertemos el chi la mente va a través de todo el cuerpo vertemos el chi a través de la cabeza a través del cuello y el pecho profundamente en el interior profundamente a través del abdomen en el interior el chi es abundante relaja relaja todo el cuerpo se relaja retrasa el mentón eleva pai hui relaja todo el cuerpo relaja las piernas los pies se relajan separa los pies a la posición parado sobre el chi se abren primero las puntas luego los talones gira las manos eleva las manos y las palmas conectan con el chi de la tierra adelante atrás adelante adelante atrás 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 relaja las muñecas gira las manos palmas enfrentadas elevamos a nivel de tu chi siente el campo de chi iluminamos tu chi enviando chi al tantien inferior el chi es abundante en el tantien giramos palmas abajo y abrimos continuamos 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 iluminamos el chi nutre el tantien el chi es abundante en el tantien el chi es abundante elevamos elevamos las manos el dedo medio presiona tapado enviando chi al tantien medio relaja relaja empujamos empujamos las manos al frente empujamos al frente al ancho y alto de los hombros iluminamos iluminamos yin tan enviando chi al tantien superior los brazos se abren al lateral casi en una línea giramos palmas abajo palmas arriba y elevamos y elevamos el chi por encima de la cabeza cerramos las manos amablemente extendemos bajamos los codos vertemos el chi pasa la cara y bajamos frente al pecho en las manos jeshi relaja abrimos y bajamos las manos en frente a tu chi bajamos el cuerpo relaja relaja todo el cuerpo y bajamos en la cara Paihui suspendido, retrae el mentón La punta de la lengua toca el paladar alto Cierra los labios y los dientes Suavemente, relaja el cuello Relaja los hombros Abre las axilas Los codos están suspendidos Abre el mentón Expande los dedos un poquito Sostenemos una bola de chin La punta de los dedos Casi tocándose Relaja el pecho Y la espalda alta Retrae un poquito el abdomen El chi en el tantien Es abundante El chi es abundante en el tantien Empuja este chi, miqmen, hacia atrás Relaja, miqmen Wei lü dan Wei lü, el coxis Abajo Durmiendo sin dormir Cierra y sube Huy y conéctalo Y conéctalo con Paihui El coxis hacia abajo El coxis hacia abajo Las rodillas Giran un poquito La punta de la punta del pulgar Del pie Relaja Relaja Desde el centro de la cabeza Bajamos al tantien inferior Desde el centro de los pies Subimos al tantien inferior Desde el centro de las manos Conectamos al interior del tantien inferior Los tres centros se funden en el tantien inferior Todo el cuerpo se funden en el tantien inferior Relaja 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 Gracias. Relajamos todo el cuerpo. Los brazos se relajan. Desde el centro, los brazos se transforman en Chi. Los brazos se vuelven vacíos. Sostenemos la bola de Chi. Las manos sostienen la bola de Chi y vamos a hacer abrir y cerrar. Abrir, cae. Cerrar. Open. Abrir. Cerrar. 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 Siente el campo de Chi. Cerra. Relajamos el cuerpo. Siente el campo de Chi. El cuerpo se relaja. Siente el campo de Chi. 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 ¡Suscríbete! Siente el campo de Chi El Chi es abundante en el campo de Chi Nuestros campos de Chi están conectados Relaja todo el cuerpo Observa el interior Siente el campo de Chi El Chi en el campo de Chi es abundante El Chi es abundante en el campo de Chi El Chi es abundante en el campo de Chi Siente el campo de Chi Nuestro campo de Chi es abundante en Chi Relaja todo el cuerpo Siente la bola de Chi Entre las manos Masajeamos la bola de Chi Reunimos Chi Reunimos Chi Reunimos al interior de la bola de Chi Elevamos la bola de Chi Sintiendo el campo de Chi La elevamos por encima de la cabeza Nos fundimos con el universo Y reunimos Chi desde el universo A través del cuerpo vertemos el Chi A través de la cabeza A través de la cabeza Cuello Pecho El espacio interior Abdomen Relajamos todo el cuerpo Los brazos abren y cierran Abrir Sentimos el campo de Chi Cerrar Relaja todo el cuerpo Abrir Em Is Siente el canto de Chi. 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 Amén. Amén. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo, se relaja. Sentimos el campo de Chi. Observamos profundamente el interior. Reunimos Chi desde el universo al campo de Chi. Reunimos Chi desde el campo de Chi, profundamente en el interior. Todo el cuerpo se relaja. Se relaja la... Las manos, la cabeza se relaja. Reunimos Chi en la cabeza. El Chi en la cabeza es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi en el cuello. El Chi en el cuello es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi. Reunimos Chi, el Chi en la cabeza, el Chi en el interior es abundante. Reunimos chi a nuestro pecho y la espalda alta. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia los pulmones. El chi es abundante en los pulmones. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al corazón. El chi es abundante en el corazón. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia el hígado. El chi es abundante en el hígado. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Reunimos chi al bazo. El chi es abundante en el bazo. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las funciones desaparecen. Las enfermedades. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia los pulmones. Reunimos chi hacia los pulmones. Reunimos chi hacia el páncreas. El chi en el páncreas es abundante. El chi en el páncreas es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia los pulmones. El chi es abundante. El chi es abundante. Chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al estómago. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en el intestino grueso y en el intestino delgado. El chi es abundante. El chi es abundante. Chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi. Reunimos chi a los otros órganos internos. Reunimos chi a los otros órganos internos. Reunimos chi a los otros órganos internos. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Todas las funciones son normales. Todas las funciones son normales. Relajamos. Ahora reunimos chi a toda la columna vertebral. Toda la columna, el chi es abundante, el chi, la sangre fluye bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, relaja. Reunimos chi a los brazos, codos, hombros, muñecas, dedos, el chi en los brazos es abundante, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales, reunimos chi a las piernas, caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies. El chi es abundante, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo, relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Todo el cuerpo se relaja. Desde el centro de la cabeza, al tantín inferior. Desde el centro de los pies, al interior del tantín inferior. Desde el centro de las manos, al interior del tantín inferior. Los tres centros se funden en el tantín inferior. Relajamos. Todo el cuerpo se relaja. Están tranquilos. Serenidad, relaja. Serenidad, relaja. Serenidad, relaja. Gracias. 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 Relajamos. Todo el cuerpo se relaja. Sentimos el campo de Chi. Reunimos el Chi del campo de Chi en el interior. Estamos por culminar la práctica. Relajamos. Guiados por Pai Hui, subimos. Cerramos los pies, culminando la posición parados en el Chi. Cerramos y elevamos las manos a la posición He Shi. Rotamos las muñecas. Elevamos las manos por encima de la cabeza. Hacia arriba, suavemente. Estiramos. Cerramos. Cerramos las manos, palmas al frente. Bajamos los brazos hacia el lateral. Casi en una línea, giramos las palmas hacia arriba. Cerramos hacia el frente, al ancho y alto de los hombros. Iluminamos. Iluminamos Yin Tan, enviando el Chi al Tan Tien superior. Traemos el Chi retrayendo los codos. Presionamos Tapau. Iluminamos el Tan Tien medio. Empujamos las manos atrás. Empujamos las manos atrás. Los brazos se abren hacia el lateral. Giramos. Palmas al frente. Y traemos el Chi hacia el frente. Vertemos el Chi. La mente reúne el Chi en el Tan Tien inferior. Las manos sobre tu Chi. Abdomen. Profundo en el abdomen. Giramos en sentido antihorario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Tres. 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 5 4 3 2 1 reunimos chi en el interior nutrimos de chi nutrimos el chi relajamos enviamos buena información a la familia a los amigos a todos aquellos que necesitan ayuda enviamos buena información a nosotros mismos todos los cuerpos están saludables están brillantes y bellos completamente llenos de vitalidad decimos 3 veces jaola inspiramos jaola inspiramos jaola inspiramos jaola muy bien separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio un joan linton un joan linton un joan linton 相 no no aquí no no no